muy buenas a todos hoy tenemos un s8 g950f binario 7 ok primero es conectarse a una red wifi jugamos con el idioma ponemos español españa y luego ponemos español en eeuu así nada más acá ponemos el chiqui ponemos todo siguiente 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 sacamos el sincar deslizamos la este y si se va a bajar la barra o sea dan al candado o sea deslizan el horario a su izquierda hacia su izquierda lo deslizan y dan al candado y al texto y se va a bajar la barra y le dan el engranaje y a la lupa para que se mantenga así repetimos otra vez jugamos con el idioma para que se nos dé algo de tiempo damos siguiente me ganó me ganó no puse el chip jugamos con el idioma como dije ponemos español eeuu damos siguiente y acá damos siguiente siguiente ponemos el chiqui no se olviden deslizan y bajan deslizan candado y texto ya saben una vez que esté deslizan el horario a la izquierda se va a aparecer un texto dan al candado y el texto a la vez con los dedos y va a bajar la barra le dan al enganaje y a la lupa y se va a quedar ahí ok el método de éste es por medio del bluetooth ya lo conocen mis otros vídeos ya saben que tienen que ser un bluetooth puede ser los pequeños a mí me gustaban los auriculares chiquitos pero no encontré así que encontré esto solo el que dice que es compatible con google assistant ahí lo dicen smart boy así están y acá lo tenemos que hacemos solo tenemos que solo tener activado el bluetooth nada más una vez activado el bluetooth encendemos nuestro auricular y nada bluetooth que lo moto dice y comenzamos a escanear ante todo voy a decirle todo lo que persona que quieran servicios epig motorola frp un log limpiezas pueden encontrarlo acá en golden server perú y si no tienen a andy gsm ambos ofrecen buenos servicios pueden contactar con su propia página web bueno apareció el que dice escape 220 entramos vamos a hacer que se vincule aceptamos y vamos a hacer dos veces power y se nos nos va a abrir el asistente de voz en este caso en el s8 nos aparece directamente el bixby voice o el de google vamos a traer el de google solo una vez para que se abre el asistente open google obviamente que no se escucha nada acá porque está con el bluetooth y se está escuchando acá con esto ya tenemos acceso al teléfono buscamos damos un buscar y vamos a ajustes vamos a ajustes para que vean que es un binario 7 g950 ahí dice g950 f binario 7 parche de febrero 2020 no vamos solo a datos biométricos de seguridad voy a digitales continuar si no les deja si lo retrocede simple solo vayan a datos biométricos de seguridad otros ajustes de seguridad anclar ventanas activan activan y aquí van a poder agregar el tipo de bloqueo en mi caso yo voy a poner un patrón y con eso sería todo volvemos atrás volvemos atrás continuamos siguiente y no tiene que pedir el tipo de bloqueo en este caso y listo vamos a poner el tipo de bloqueo que yo puse en ajustes y con esto ya tenemos removido la cuenta google al 100% sin necesidad de una aplicación nada ni instalar nada siguiente damos y ya estaría todo bueno gente espero que les haya gustado este video lo que desean colaborarme apoyarme para el canal sean bienvenidos activen la campanita suscríbanse den like al video compartan y cobren bien como tiene que ser recuerden que tiene que ser un auricular bluetooth no importa si son de los pequeños o de uno solo pero que tenga compatibilidad con google assistant si espero que les haya gustado este video aparte de easy soluciones g950f minario 7 frp donde al 100% hasta luego любим o de uno solo o de uno solo i